Palencia, definitivamente sale Palencia y entra Arellano en lo que es el segundo cambio de México. Alemania sigue calentando a Meller y tenemos el tiro de esquina ahí. Qué buen partido ha estado haciendo Palencia, hay que aplaudirle porque ha estado haciendo un campeonato del mundo excelente. Derrochando mucha energía, mucha garra y está por tanto el tiro de esquina en el rebote la tiene precisamente Arellano. Arellano para Beto García Aspe, al costado fue Jorge Mide, puñetazo de Jorge Campos, luego Cuauhtémoc prolongando. Allá va Arellano a velocidad, si llega puede hacer algo. Arellano le intenta lanzar Mateos. Roja, 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 roja. Porque Alemania está decidido ir al frente con todo. La roba Arellano, aquí viene Arellano, al centro va el matador, ya se le mueve el matador Arellano, Arellano, Arellano dispara. No, 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 no. Arellano falta, creo, el rebote quien lo baja, Pavel Pardo, Arellano se la deja a Pavel y empieza a buscar manos y el que intentó tocar el balón. Y ahora los gritos de los alemanes y de nuestros compatriotas se confunden en la tribuna Arellano, Beto García Aspe, otra vez Arellano Está jalando, está cubriendo muy bien Aquí viene Arellano Aquí viene Arellano Busca al matador demasiado largo Y ataque mexicano, dependiendo si se anima a Manolo Si ponerle un delantero o un centrocampista Aquí viene Arellano, una buena finta de Arellano Ya se quitó al primero, sale Luis para jugar, para hacer la de pared Se quita uno, exageró ahora sí Arellano Creo que nos hemos serenado nuevamente Y vamos a ver si este tiempo que queda A nosotros nos interesaría por supuesto meter gol, pero si no, el clima Ahí viene Ricardo Peláez ya Arellano, qué bien toca para Lara El balón va a caer donde la tiene Arellano Claudio Suárez está saliendo muy bien Está convirtiéndose en un hombre Aparece Arellano en zona donde puede hacer jugada Aquí viene Arellano Le barren y le quitan el balón limpiamente Quita bien la marca Arellano le puede pegar, tiene potencia Va a buscar la jugada de pared La devolución de Ricardo Peláez Pero hay que llegar con el balón ahí La tiene Arellano, venga Arellano Germán Villa Cuauhtémoc Balón para Pérez